¡Aaaaaaah! Mi mamá es en el hospital, hospital. Y yo así, mamá, pues ya dale, si quieres. Me dejas bien, todo cool. Le digo, pues vas, man. No sé qué. Y le hace... Yum, yum, extravalganza. Mi panza me tiene confianza. Trae a la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara. Listo, amigo, esto es... Yum, yum, extravalganza. Bienvenidos a esta emisión de Yum, yum, extravalganza. Donde todo se trata de trabajar y platicar cómo hemos viajado. Este programa ha ido a Los Ángeles. Ha ido a Rusia, a Guadalajara. Ha ido a Monterrey. Y ahora nos encontramos en Chihuahua. Van a entrevistar a una persona que es originaria de aquí. Desde hace mucho estamos buscando este episodio. Vamos a presentarlo. Periodista, comediante, productor, guionista. Le hace a la actuada. Ingeniero. Me cae con verdad. Va a ser José Manuel Torres Chumel. Mi snuts, no olvides mi snuts. No es cierto. ¿Cómo está Richie? ¿No? ¿De qué hablas? Va a ser una larga entrevista. Sí, exacto. Pero firme, exacto. Firme y llena de carnita. Sí, exacto. Sí, con mucha carne. Exacto. Firme y con sombra. Sí, con sombra. Un brazo de bebé con sombra. ¡Yame! ¿Cómo están? Yum, yum, extravalganza. Soy Chihuahua Torres. Estamos en este momento en el Parque Industrial Las Américas. Que es donde todo empezó. Esta es la maquila donde yo trabajaba. Esto es Teleflex Medical. Y aquí chambeaba de ingeniero durante 10 años. Soy el único youtuber con carrera terminada. Esto no es roma. Gracias. Porque yo me gradué, pero no fui por el título. Ya llegó. ¡Ay! ¡Ay! Alguna vez... O sea, tú entrabas aquí y hacías tu... ¿Check-in? ¿A qué hora? Sí. Era de las 9, pero yo llegaba a las 8 y media porque era el desayuno. Entonces... Sí, joder. Sí, güey. El primer pulso lo grabé donde está esa troquita blanca. Me compré un smartphone y entonces ahí grabé el primer pulso de la... O sea, dije, ¿qué voy a hacer? Entonces me aprendí a los guiones y los ensayaba ahí antes de entrar al trabajo. Ese es el segundo. ¡Hola, amigos! Yo soy Chumuel Torres y vamos a estar... Ahí grabaste el ensayo. Los ensayos. O sea, como a ver si me llevaba bien con la cámara. Que el primero es bien ch***o. O sea, dices como... ¿Cómo Chumera mantenía ese nivel a la fecha? El primero, el green screen perforado perfectamente, todo. O sea, dices... Esto es... Porque el pulso siempre se ha visto igual. No. Antes era... Lo primero era una MacBook. Entonces te le tomo una foto y te sales de la foto y lo que entro se perfora. Pero era eso. Era iMovie. Ahí empecé en iMovie. Empezaste ch***o. O sea, el punto era que lo estabas haciendo. Sí, eso. Oye, yo sugerí ir a los montados, ir a algo local de Chihuahua. Sí, sí. Pero... Vamos a un lugar polémico. Porque vamos a mis tacos favoritos. Pero son los tacos, creo que menos favoritos del público chihuahuense. Vamos directamente a los tacos corrientales. Ya me aclaro que una vez me trajeron. Dijeron, ¿me pueden llevar estos taquitos? ¡Son deliciosos! ¡Son de la peda! Y te dicen, pero es que son de la peda. ¿Cómo vas a decir eso? Esos son para tu pañal de la peda. Estos de la pañal son horribles. Es un taco muy de la peda. Pero, pero, es mi taco. Cuando probé esos tacos dije, la mejor carne del país está en Chihuahua. Incorrecto. Perdón. Háganle como quieran. Sonora. Chumel Torres odia la herencia de Sonora. No te paren por aquí y declara el alcalde del moncillo. Oye, pues traes qué horror. Qué pesadito. No. 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 ¿A quién se le ve mejor? Comenten. No, madre. Es coincidencia esto. He quedado claro. Ya hace mucho las teníamos. Oye, ¿tienes la veluzpa? Sí. No. Flower power. Parecen los coristas. Vámonos con la editorial. Vámonos. Los Corientales, Chumel Torres, Chihuahua. Chihuahua. Y unos agüitas morrillos que por fin les tenemos un ñam ñam con chum y bebé de sabor a taquitos de carnita asada. Posiblemente los tacos más famosos después del visto en Chihuahua, los tacos orientales de Guenova. Pero, ¿qué están en Chihuahua? ¿What? Y los conocen como los Corientales. Esta taquería fue fundada hace unos 20 años y entre las delicias tradicionales de su menú están el que me des, el yabas, el fordachón y unos taquitos de costilla de li, de li. Mira, sencillamente son los tacos con mejor sazón en Chihuahua. Si no los crees, compruébalo en compañía de Chumi y Richie en este episodio. Y pídete unos tacos, no vayas a morir de antojo. ¡Guau! ¿Qué tal esa información, eh? Pasamos momentos muy gratos. Solo sigo sin entender por qué son los de Cuernavaca. O sea, ¿qué huevos además se ponen en Chihuahua? ¡De Cuernavaca, los auténticos! Yo pensaba que cuando estaba chiquito dije, Cuernavaca está en Oriente. No tengo idea por qué. O sea, estabas tarado de chiquito. Sí. Este taco es muy de la pedra. O sea, esto a las 4 de la mañana está hasta la ****. Y ahorita nos vemos 4 de la mañana, evidentemente. Es un ambiente más familiar. Y eso que está aquí, la celebridad local conocida como Chumel Toros. O ver, chumel Toros. ¿Por qué no, güey? Quiero pedir carne. Bistec. No, no, no. Chuleta. Chuleta. Este es el mejor. Este, este, este. Para mí es el Dark Side of the Moon de los tacos orientales. La neta. ¿Te pregunten la vez? ¿Reis hambre, güey? ¡Cabrón! ¡Cabrón! Muy bueno. No, sí, claro. Ok. Va a ser un taco de chuleta, un fortachón con queso y dos pastores, ¿no? O sea, media orden de… No, hombre, no. Una. Una orden de costilla. De chuleta. Una de chuleta, una de fortachón. Media de fortachón. Media de fortachón. Y unos pastores. A Belén corren presurosos, ¿no? Voy a ir al baño. Ahorita vengo. Puedo dejar el vlog mientras. Hola, ¿cómo están, amigos? Ñam, Ñam. Este, yo soy Chumentorres y pues vamos a hacer tiempo en lo que Richie va al baño. ¿Se escucha Richie diciendo pipí? Dejemos eso. Unos momentos después. No estás hosteando, güey. ¿Eh? A la gente no le entretiene verte mandándome. Es que me quedé esperando así como en silencio y no suenas todo haciendo pipí. Es r***, es r***. Sí. Aparte con tortilla de maíz para empujar más a la gente. Vámonos de vacaciones. Es de mis primeras paradas cuando vengo aquí. Oh, m***, qué delicia. ¿Con qué lasas? Es que ve. Tiene aquí... Ahí se jugó y tú esa felicidad. ¿En qué momento te das cuenta que eres un güey cagado? Porque antes de ser el güey que habla de política, eras un güey cagado nada más. O sea, payasito del salón by far. Era tan mi rol el payasito del salón que hasta las chavitas que me gustaban en la prepa no me pelaban por... El payasito del salón. Sí, o sea, nadie quería andar con el payasito del salón. No, nadie quería andar con el payasito del salón. ¿Cómo era mi cruz también? Tu madre es tan bien chistoso. Ajá. Es que eres muy cagado. Mi cáncer le te viene y yo de, te amo. Así. Te amo. ¿Ves? Me haces leír siempre. ¿Ves? Siempre con tu sarcasmo, tu humor. Siempre con tu humor negro. Estos pobres seguro echan agua y hacen, no, te amo. Ay, chumeneo, te sacas tanta p*********. Sí, ese era mi rol. ¿Qué sucedió después? ¿Twitter influye mucho en tu carrera? Mucho. Twitter yo lo empecé en esa oficina que fuimos. Y justo tuiteaba yo de Sergio Godín. Empezó a ser más grande la cuenta. Hasta que llegaban las elecciones, güey. Y en las elecciones me di cuenta que sí había banda que era, o sea, muy clavada del voto y, ¿no? Y empecé a hacer chistes políticos. Pero no sabías tanto cuando entraste. No sabía nada. Nada, 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 nada. Nada en absoluto. ¿Cómo parás de no saber nada a escribir un libro? ¿Cuánto tiempo fue número uno en Amazon? Como cuatro meses. ¿Cuatro meses? Nomás me ganó AMLO, fíjate. Toda la vida te ha ganado AMLO. Sí. Un poco, un poco le debo todo. Un poco es mi fuente de ingresos. Siempre es lo mismo. O sea, como los personajes son los mismos. La política es la misma. Nomás cambian de nombre. Entonces se hizo un viral muy c****** que se la c****** AMLO un día. Y me pidieron hacer una columna. Esa columna pega. Y me volví columnista. En la maquila. O sea, acabé mi hija de maquila y en la noche se escribía. ¿Y de dónde sacaste como los dos para decir, vámonos a la Ciudad de México? No tengo dinero. Vamos a ver qué pasa. Se me ocurre el pulso. Lo intenté grabar aquí, pero no sucedía. Le dije, güey, pues en DF está todo. Están todos los estudios. Están todas las marcas. Siento que ya debe ser. Y le dije a mi gelente en aquel entonces. Me dijo, es una p******. Pero si falla, tienes tu lugar aquí. Puso medio tranquilidad. Dije, ah, bueno, si fracaso o algo. Puedo regresar sin la cabeza. Ya sabes. ¿Y cómo tragabas en ese entonces? O sea, ¿de dónde? Tragaba porque me quisieron comprar el pulso en Televisa. Y les dije que no. Me dijo, pero si eres bien padre. Y les empecé a vender guiones. Hice un programa que se llamaba El Break PM. Cuando empecé deportología, se te ocurrió decir, ¿por qué no hacías un pulso deporte? O sea, tampoco es como, wow. Inventó el taco de costilla de los de Cuernavaca. ¿No? O sea, estaba chida la idea. Un año, así, non-stop, éxito. Y ese, tampoco es tan buena idea el smartphone. O sea, todo bien, güey. Lo hiciste a Fox Sports directo. Pero, whatever. Tú hiciste a Meca. No, güey. ¿Estás sintiendo? Creo que cuando empezamos me dijiste. Bebé, nomás una cosa. Te voy a decir una vez que empiezas. Ya no paras, eh. O sea, ya es nomás cada semana. Ya no puedes parar. Cada semana. Y no por vicio. No, no, no. Es porque hay un público esperándote y eso es lo que hace que estén ahí sentados y te vean. Correcto. No es una ch*** de repente ese compromiso porque ha sumado ponerte a hacer stand-up, ponerte a hacer obras de teatro, radio, viajar a hacer entrevistas p******as. HBO. HBO. HBO nos subió en casa ese canalillo. ¿Cómo veas? ¿Para qué siga sucediendo? Es que sigue siendo la parte más padre de mi día. O sea, el pulso sí lo amo muy c******o porque es como mi Wayne's World. Sí está como HBO y la de forma está bien c******o, pero el pulso es como de güey. Es como el niño gordito, güey. Es como tu hijo favorito. Todos no tienen un hijo favorito. Sería el pulso, güey. Es como de funny. Y en estas conferencias del pulso me acuerdo que hablabas del amiguito gordito nerd que tenía. El... El... El ampolla. El ampolla que te ayudó a... Que siempre te hizo sentirte orgulloso de ser nerd. Lo que pasa es que cuando yo iba en secundaria, los dos eran los fans de los cómics. Y era un güey gordisísimo, así. El día... Los viernes nos dejaron de repente ir vestidos de civil, ¿no? Sin uniforme. Y el vato se iba vestido de Spider-Man. Pero era un gordazo así tremendo. Y yo le decía, ampolla no m******es, güey. O sea, la gente se burla de chico, güey. Y me dice, pues sí, güey. Pues yo ya sé, ya sé que estoy gordo. Y dice, pero pues me gusta mucho Spider-Man. Y ya sé que se ríen de todos modos. Entonces, voy a seguir vistiéndome Spider-Man aunque se ríen, pues yo ya sabía. Entonces, eso como que me dio este orgullito nerd de decir de... Pues sí, ya te la van a cagar de todos modos. Y me pasó con el pulso. Banda de Twitter que yo quise mucho me decía de... ¿A poco quieres hacer un Colbert? Pues sí, güey, un poco. Pero si te estás comiendo todo. Exacto, güey. Y al final, ¿quién es el ampolla? Es un güey que es un cirujano del corazón que está en Berlín. Pero es muy nerdillo. Entonces, yo lo quiero mucho porque ese güey me dio ese pride de no... Pues sí, como de no agüitarme por las críticas, pues. Y mira que ha habido críticas. ¿Se te hace? Pleber. Siento que es un canal controversial el nuestro. Cuando empezaste a hacer Chumel, te dieron la posibilidad de hacer un late night con Televisa. Sí. Y te estaban ofreciendo una muy buena cantidad de dinero. Muy buena cantidad. Y lo que estabas haciendo para HBO en ese entonces no ofrecía casi nada. Como la mitad era. La mitad. Yo lo pensaba, güey. Era un late night en el 2 nacional. Y dije, eso no lo hizo ni Adal. Me lo estaban dando así, güey, en bandeja, güey. Y le dije al brother de Televisa. Digo, mira, güey. Ese día fue el de la banda presidencial. ¿Te acuerdas cómo se le cae la banda presidencial al Peña Nieto? ¿Te acuerdas cómo se le cae la banda presidencial al Peña Nieto? ¿Te acuerdas cómo se le cae la banda presidencial al Peña Nieto? ¿Te acuerdas cómo se le cae la banda presidencial al Peña Nieto? Me dicen, no sé. Y le digo, pues no. Decidí hacerlo por HBO. También no esperamos que nos fuera bien. Vamos en la quinta temporada. Me decías que recordabas que cuando iba a ingresar el señor López Obrador al poder, estabas preocupado porque me decías, siempre le tiro mierda a cualquier político. Parejo. Durante Peña, creo que se le olvidó a la gente, pero hiciste mierda a Peña durante todo. Cuando entró la cuarta transformación en el quinto poder, estabas preocupado porque decías, tiene un presupuesto para pagarle a un youtuber para que hable mal del presidente y así poder tumbarlo del poder. Exacto, exacto. Desde YouTube. No, entonces, y pasa una cosa porque, y siempre lo digo en conferencias, es que la gente te echa mucho hate en los comments porque tocas el problema de política. No. Es al fan de AMLO nomás. O sea, yo he dicho el pan, el pring, lo que sea, cualquier partido y la gente se come. Ok. Dices algo de Morena o AMLO y dices, ¿qué te pasa, cabrón? O sea, sí son ellos. Hay que decirlo. O sea, no les tiene uno miedo. Ese sí es el chairo. Y dentro, cualquiera podrías hacerte directamente con el tema político que digo, es lo que te ha hecho más conocido, pero, ¿por qué también le entraste al stand-up comedy, por ejemplo? O sea, ¿quién te dijo que podías entrar a nuestra comunidad? ¿Haces stand-up tu hijo? Ah, mira. Este, pues, se veré luego. No, el río es que a mí me gusta el stand-up comedy más que el humor político. Pero no le traba porque le tenía demasiado respeto. Ya los vi a ustedes y dije, no m****, cualquiera lo puede hacer, cabrón. Entonces, no, le tenía mucho respeto porque decían, güey, es que es una, es un arte muy bonito. Entonces, empezaba la conferencia en las universidades y un día un güey en Mérida me dijo, güey, pues, ¿qué es esta? En Cancún. Me dijo, haz un show de stand-up, pero ni tengo show. Y me dijo, Osvaldo, pon todos los pedazos cagados de la conferencia. Y ahí… Y así fue, güey. Entonces… Stand-up comedy. Sí. Me dijo que te estrellaste en Cancún porque te obligó alguien. No fue como, voy a ir al open mic… No, pero… ¡Denme! 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 ¡Nos reactivamos abiertamente y te pones a cantar y… Sí, obvio, güey. Escribí un musical. Yo escribí un musical, mío. ¡Lo van a producir el próximo año! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Te puedo dar la exclusiva?! A ver, cuéntanos ahora sí. Pichamos. ¡Juanel! ¿Qué proyecto traes? Pues, mira, Paypal. Hicimos un musical que se llama Odio los musicales, el musical, y lo presentamos a... 자�pes a Teatro del 스�mito, entonces, el próximo año muy probablemente vamos a hacer un musical. ¿A qué hora? ¿A qué hora? O sea, ¿a qué hora escribiste el nuevo musical? Te aprendiste una obra, hiciste el pulso, hiciste un libro, tu mail por HBO y Radio Fórmula. O sea, ¿a qué hora? Hombre, el musical tenemos cinco años con él. La obra la ensayé en mis vacaciones. Una cosa que entendí, por ejemplo, y esto es muy personal, cuando analizaba a dos güeyes que admiro mucho que son Donald Glover y Louis C.K. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo Donald Glover! O sea, el güey escribiendo, pero rock. Y le dice, voy a actuar, sale en community, la rompe. Stand-up comedy. Stand-up comedy y luego quiere, voy a hacer música fucking chiles gambino. Y todos, pero tu música va a ser de broma porque eres comedante. No, es en serio. Y todos, ah. Y después, ¿qué es una serie? Atlanta, lleno de Emmys el c***rón. Y ahorita está haciendo Deadpool. Y yo reflexionaba en eso y decía, güey, ¿qué tiene este c***rón que no tenga yo? Y dije, el uso del tiempo. Y de verdad enfocas el tiempo y lo usas bien, te pones un chido c***rón. Muéstranos tu logo musical Broadway. Tú sé que puedes dar un Juan Gabriel. A mis 16, yo viví algo bonito, algo hermoso, algo divino. Y lo, ay, yo no sé. Sobre todo para las mamás que están allá, más lejos de mí. Es algo con lo que te hemos molestado todos. ¿Y la homosexualidad? No sé la cantidad de escribiste. ¿Tres compras el chumel, no? Sí. ¿Es gay? Si pones chumel, tú ahorita te sugiere dos búsquedas. La primera no la vamos a mencionar, pero la segunda. Pero está ahí. Está ahí. Está ahí firme. Es un resultado que sí. Y la segunda es gay. Sí. Es que la gente no puede ver a un güey que está en sintonía con su lado femenino. Y cuando le dice, oye, ¿chumel es gay? No, solo no estoy gordo. ¿Sabes cómo? Solo me visto bien y me baño. ¿Sabes cómo? No, es que, güey, yo te visto. Yo no soy un marrano. Perdón, perdón. Perdón, veníamos juntos en el avión y te despertaste y le hiciste como. Ay, no, p***o, esto es así. Ay, sí, 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 sí. ¿Cómo? Sí, sí. En tu camisa ahí toda floreada de no sé qué. Ven, tenemos la misma camisa y nadie, ¿y por qué dudas de mi homosexualidad? No, porque, skinny. Porque tú entras a lugares y le haces como. ¡Ya llegué! Ay, cómo estás bienvenido. Creo que más bien es, no tengo un pedo con jotea. No, está muy cómodo. Con eso, no tengo un pedo. Eh, ¿otra portachón? Ya estamos. Yo ya estoy. Un postrecito, ¿a dónde nos vas a llevar? Los guayanos, estamos en tu ciudad. Vamos a ir con mis tías, vamos a ir con mis tías a echar café. Eso es lo que hiciste. Vamos a ir con mis tías. Así de actividad está ahí en Chihuahua. A tomar café. No, está bien, vamos a visitar a tu familia. Vamos a visitar a mi familia. Vamos a visitar a las tías de Chumelo. Esta es de las cosas que más vida me han dado, güey. Este es el papá de una amiga que se llama Flor. Entonces el papá de Flor llegó un día a la casa con un floppy. ¿Te acuerdas el disco de...? El disquete. El güey llegó un día a la mesa familiar y le soltó el disquete y dijo, ya tenemos internet. Ya me guardaron ahí el internet. Ya está. Ha entrado el futuro a esta casa. Jaque a Slim. ¿Qué pasó cuando meten ese disquete? Venía un shortcut a el Internet Explorer. Al ícono de Internet Explorer. Me pegó. Dice, papá, es que así no funciona. Cómo no, me lo pasó el güey de sistemas. Porque para tu papá, el güey de sistemas es Neo. El güey de sistemas es... Me encanta pensar los huevotes con los que entró y puso. No, y el güey... Ahí está el familiarero de la casa. Ahí está su p*** Internet Explorer. Otra vez, ¿qué más se ofrece? ¿Qué más se ofrece? De nada. ¿Quieren que mañana les salga un poco de Ethernet? ¿O Wi-Fi? ¿Quieren Wi-Fi? ¿Cuántos Wi-Fi quieren, mijo? Gracias, tía. Sí, venimos a... ¿Va a dar show Richie hoy en la ciudad? Viene Chumel de sorpresa a abrir el show. No le hemos avisado a nadie. No le hemos avisado a nadie. Se invitó a sorpresa y en el show vamos a decir... Sí, sí, sí. Entonces Richie y yo empezamos casi juntos, ¿verdad, güey? Cuando yo hice el pulso, ¿tú empezaste a estar en... Sí. ¿Estándote? O sea, los dos dejamos como el ocio y empezamos a hacer ya cosillas. Ajá. Y andan de gemelos. Andamos de gemelos. Y como que nos acordamos que un día habíamos preparado las mismas... ¡Qué padre! Camisas y los trajimos. Siempre había visto el peto de a quién se le veía mejor, entonces vamos a dejar que Internet lo decida. Esa es la opinión. Esa es la opinión. Sí, tengo las de perder. Estás en mi tierra, güey. Oye, ¿te robamos café, tía? Sí, hijo. Muchas gracias. Entonces por eso vengo, porque te consienten asqueroso. O sea, una vez... Me hicieron que me hiciste cumpleaños, mis tías, porque vine un mes antes de mi cumpleaños. Entonces, globos y mi tía hizo las guarniciones y así. ¿Por qué? Porque nomás está en tu cumpleaños. Pero ya llegaste, entonces... Sí, claro. ¿Y cómo se portaba chumelito de... Manolito de niño? ¿Cómo fue crecer? Era un muchacho de diente, era este... Que mi grupo de WhatsApp de sobrinos se llama Los Negrales. Son morenos, morenos. Entonces, imagínate que nos nace güero de Ojo Azul. Dije un adoptado. No, no. O sea, era la salvación de la familia. ¡Wow! Fíjate. El famísimo... Le dice güerito de rancho. ¿El güero de rancho? Güerito de rancho. Yo creo que lo cuidábamos. No sé si me sigue el amor de tía, pero es muy inteligente. Ay, mi amor, ya eres tía. Hasta escribes. Ven, tengan tías. Cuando quieres una persona, todo le explicas, todo le dices. Pero también se hace muy mal que hagas, porque lo queríamos tanto. Imagínate. Por eso es tan musical y tan... Sí, 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 sí. Y cuando iban llegando chiquis, mi hermano, pues todos corriamos a recibir a Manolo. Y desde lejos, con la manita así, nos decían, no quiero. ¿Quién de pasto? Sí. ¿Qué mal tipo? Sí, pero era como que un tantísimo amor que ella... O sea, era como tener un Luis Miguelito en Chihuahua que entraba y... Alguien va para fotos, sí. Por favor, no hay tiempo para fotos. Sí, pero es de chiquito. ¿Sabes de qué me acordé? ¿Cómo voy a poner de ejemplo esto? Se estaba muriendo su mamá. Entonces, ya ves que todo el mundo dice la luz, el túnel, quién sabe... Ay, qué risa. No, 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 no. Güey, es real. O sea, imagínate el humor de mi jefa, güey. Mi mamá en el hospital, hospital. Y yo así, mamá, pues ya dale, si quieres. Le dejas bien, todo culo. Le digo, pues vas, mamá, no sé qué. Y le hace... Y yo así de... Güey, me cagaba. O sea, pero en un momento, burraron, güey. Yo me cagaba y la risa y no quería. Y la risa... No, mamá, le digo, no mames. O sea, era muy... Pero así, mamá, sigue la luz, vete en paz, nos dejan... Yo en iluminando ya. O sea, con todas sus palabras y los chiquis hace. No, cagaba, porque le vale madre, le vale, sí, sí, sí. Pero ya le estás muriéndose. Sí, cañona, la verdad es cañona. Ahora entiendo el humor negro y por qué haces chistes de esos sin problemas. Exacto, exacto, sí. La disfrutamos un p***, ¿verdad? Qué bonito que siga tan viva y tan presente. Sí, seguro. O sea, se nota vivir. Sí, está. Y qué bonito esto. Ya me quiero quedar aquí como que ya han terminado. Oye, está todo estando así. Ya está toda suerte. Ya el productor está en tan cita, está donde está en tan cita. Es que no, a ver. Ay, no te digo para que... Es que no, a ver, es que no son las tías, ¿eh? O sea, es muy así de llegar y te quieres sentir parte, güey, ¿no? O sea, como quieres como unirte a la práctica. Ya tiene un cuate. Cuando fue la baba de mi hermana, el doctor Navoda fue aquí. Y tenía un amigo que, fascinado con las tías, y le decía, tía, te sirvo, no sé qué. Y de repente, pues como que la sé hacer a tanta gente que decía, pues digo, seguro es sobrino. Y me dicen un punto en la tía, es de, oye, ¿y él qué primo es? Digo, no, no, él es amigo. Pero como que le encantó tanto la dinámica familiar. Hijo, yo. Que, tía, te sirvo un café, tía, te traigo no sé qué. Pues es que te insertas. Y es ese amor rarillo, como decíamos ahorita, o sea, antes de cortar, como que te regresa a casa, güey. Te da pila para... Sí, no, y te quitan el mundo este de los fans y de los haters y de todo, así hay café y pastel, güey. O sea, y una tarde con platicar tus cosas. Y sí, ya. O sea, ya lleguen. Suscríbanse, compren la merch, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Chumel, que sigue? De nada, nos vemos ahorita más tarde en el show de Richie. Y vayan a la cocina de Rossi a comer. Y pues no, esto fue Chihuahua. O a cenar cochinita. O a cenar cochinita. Calificación, experiencia, no. Yo le voy a dar diez directos. No, mil directos. ¿De qué hablas? Claro. Puedes decir tías también. ¿También? Yo ya soy tía. Además, tengo una tía Ceci, entonces se siente... Aquí el costo del episodio. Aquí el costo del café salió gratis, entonces es el costo final del episodio. Suscríbanse, compren merch y esas cosas. Bye. De aquí nos quedamos. ¿Cómo se crece en Chihuahua? ¿Cómo es crecer aquí en Chihuahua? Si bien se crece hasta el segundo piso y ya de ahí no pasa. ¿Sabes que Chihuahua es un chaparrito? ¿Cómo se crece en Chihuahua yendo de...? Esa es la historia. ¿Sabes que la gente en Chihuahua... La gente en Chihuahua se sale a ver llover. Eso es súper Gabriel García Márquez. Vengan. 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 No, no, no. Tráete la cámara. Tráetela. Seguro que llueve y la gente sale así como de... Qué hermosa la lluvia. Así. Estamos caminando en medio de la calle y no pasa nada. Y nos vamos a irnos a Atacuar. Y así va a seguir así de igual. Quítese, rodeéme, c***o. Exacto. Exacto.